De primeras la motivación que ya de por sí da el jugar un derbi, que yo creo que es una extra motivación para todas las jugadoras y que además tenemos ganas de jugar contra ellas y porque necesitamos seguir en la octava posición y la vamos a pelear con garras. En grupo lo afrontamos con mucha arcana y ilusión, porque en todas partes lo afrontamos así, pero un derbi siempre tiene ese plus. Individualmente me gusta jugar y más si es un derbi. Sí, quedan dos jornadas y nosotras seguimos teniendo objetivos que, como tú has dicho, es quedar en la octava posición y lo queremos cumplir. Yo creo que durante la temporada hemos evolucionado mucho y yo creo que eso también se va a notar a la hora de jugar este domingo porque llegamos en otro momento de la temporada, ya al final, que nos conocemos todas y yo creo que vamos a salir más unidas todavía que en la ida. Sí, yo creo que va a ser un partido muy bonito de ver para la gente y yo creo que vamos a ganar. Un resultado. Uno, dos. Dos, tres.